Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de DC Legends, batalla por la justicia, juego de superhéroes para móviles en tres dimensiones, estrategia por turnos. En esta ocasión vamos a opinar y comentar y hacer un análisis del reboot del personaje de tipo místico, villano, antihéroe en ocasiones, conocido como Black Adam. A propósito del estreno de la película del personaje del mismo nombre, protagonizada por Dwayne Johnson, el día 20-21 de octubre creo que es. Bueno, vamos a hablar entonces de Black Adam en esta oportunidad. Buen personaje Black Adam, lo era incluso sin el rework. Vamos a ver que el rework le generó algunas mejoras bien interesantes que van a catapultar, yo diría, a Black Adam a uno de los personajes absolutamente top en el juego. Sobre todo por sus daños que hoy están terribles, dignos de los mejores personajes del juego, como digo. Bueno, antes de eso, algunos comentarios sobre la biografía del personaje. Black Adam es un personaje que tiene varios orígenes. Es conocida la tendencia dentro del universo DC de reinventarse los personajes. Y bueno, Black Adam es uno de ellos. De hecho, Black Adam, al igual que Shazam, Black Adam es un villano conocido principalmente por ser enemigo de Shazam. Ambos personajes vienen de otra editorial de cómics. Y DC, con el paso del tiempo, compró los derechos e interesó por los personajes y los compró. Bueno, esta casa original de Black Adam es Faxed Comics. Ahí surgió el personaje y como parte de esa editorial, Black Adam tiene... En realidad los orígenes son similares, pero tienen algunas diferencias. Como parte de Faxed Comics, Black Adam recibió sus poderes igualmente del mago Shazam. Ya, que vio en él un ser... Bueno, primero decir que Black Adam era ya en el primer origen en Faxed Comics, un ciudadano en el antiguo Egipto. Y era un tipo bastante moral, con ciertas virtudes. Por lo tanto, el mago Shazam lo elige para ser el campeón de la justicia en aquellos tiempos. Y le otorga los poderes de Shazam. Perdón, claro, de Shazam. En aquel tiempo de Shazam. Para que imparta justicia. Sin embargo, esta versión, la primera de Black Adam, con el tiempo va a ser corrompida por el poder. Ante lo cual, el mago Shazam lo va a desterrar a uno de los rincones más recónditos del universo. Para eliminar la posibilidad de que genere daño en la Tierra. Ya, cinco mil años se va a demorar Black Adam en volver a la Tierra, va a viajar, va a buscar de venganza. Pero cuando llega a la Tierra se topa con que ya el mago Shazam ha elegido un nuevo campeón. Y se le hace frente a Shazam, el que todos conocíamos como personaje que lleva el manto de Shazam. Ya es Billy Batson. Ese es el primer origen de Adam Negro. Después de ese cómics compra los derechos y le va a crear un nuevo origen. En el segundo origen, igualmente, Shazam es un egipcio. Es hijo del famoso Foraón Ramses II. También se destaca por sus cualidades morales. El mago Shazam lo elige para convertirlo en el campeón de la justicia. Le da sus poderes. Pero con el tiempo, este Shazam igualmente se va a corromper. Es bastante similar la historia con la inicial. Ante lo cual, el mago Shazam se va a ver en la obligación de, de alguna manera, encerrarlo. O de alguna manera impedir que un corrupto Adam Negro haga daño en la Tierra. Y lo va a encerrar. Ya va a ser parte importante una mujer, en este caso, de nombre Blaze. Muy ambiciosa. Que va a corromperlo más a Adam Negro. En el sentido de motivarlo a buscar poder. Tanto para él como para ella. Entonces lo van a encerrar. Posteriormente, en la edad moderna. Arqueólogo, creo. O busca tesoros, algo por el estilo. Lo va a revivir al encontrar al escarabajo en la tumba del faraón Ramses II. ¿Ya? Ese sería como el... Otro de los orígenes. Otro de los orígenes del personaje te aparece acá. Que este me parece que es el más parecido al que debería aparecer en la película. Por lo que estuve viendo. La película que va a protagonizar Dwayne Johnson. Acá dice Nación del Antiguo Egipto. Esto es lo mismo. Ted Adam recibió el don del poder de los dioses y luego fue corrompido por él. Ted Adam nació príncipe a la sombra del Antiguo Egipto. Otado de los poderes de seis dioses que defendían a su pueblo. Como Adam el Poderoso. Bla, 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 bla. Esto es lo que quiero... A esto quiere llegar cuando el sacerdote loco atón asesinó a su familia. Adam negro lo mató en venganza. Como castigo fue encerrado en el interior de un escarabajo místico. Este se ha liberado en la época moderna. ¿Ya? Bueno, este me parece que es como el origen que aparece en la película. Si no me equivoco. Acá él mata o se convierte en un villano por venganza. ¿Ya? Una especie de pérdida de la confianza en la humanidad. Y venganza, destrucción y por ahí. ¿Ya? Ese es otro entonces. Me parece que este es el que está relacionado con la película. No sé qué tan fiel al original sea. Y eso. Y en la época de los nuevos 52, más reciente, también hay otro origen del personaje. También en Egipto. Ahí tenemos al personaje llamado Amón. Y tiene un tío Amón que se llama justamente Tet. Sí, creo que se llama tal cual Tet, Adam. Y ellos llevan una vida muy difícil en Egipto. Donde hay mucha corrupción. Y en algún minuto los intentan matar. Se están escapando. Antes de morir, la corte de los hechiceros los salva. Y invoca a Amón, ya que es el sobrino de Tet. Para entregarle los poderes y convertirlo en el campeón de la magia. En el Shazam. Acepta a Amón con la condición de que le permitan salvar a su tío. Y bueno, de esa manera le entregan los poderes. Amón comparte parte de sus poderes para salvar la vida de su tío que había sido herido mientras escapaba. Y bueno, luego Tet, con esos poderes que recibió, esa parte de los poderes, engaña y le roba los poderes a Amón. Y se convierte en el Adam Negro. Ya busca venganza. Inicia una guerra contra el faraón. Contra el faraón que se llama Aydak, creo. Lo derroca y se convierte en el soberano de Egipto. El mago Shazami, la corte de los magos. Estaba arrepentido de entregarle los poderes a Amón. Y que posteriormente pasaron a Tetada. Inician una guerra. La mayoría de los magos de la corte mueren. Pero finalmente igual el mago Shazami logra encerrar a esta versión de Adam Negro. ¿Ya? Bueno, esos son como los principales orígenes. Hay varios como vemos. Posteriormente también DC Comics ha sido de la idea de convertir a Adam Negro. Cambiar un poco el perfil del personaje. En vez de ser un villano a secas. Lo ha convertido en un antihéroe. Con algunas razones más elaboradas para hacer lo que hace. Y con cierta tendencia a veces a trabajar del lado de la justicia. Entre comillas. En determinados momentos. De tal manera que Adam Negro no se une a la sociedad de la justicia de América. Donde va a también intentar tener un cambio en su personalidad. En su forma de ser. Y apegarse un poco más a otro tipo de valores. ¿Ya? Va a tener bastante resistencia en la sociedad de la justicia. De personajes como el Atom Smasher. Que finalmente se van a convencer. Al punto de que Atom Smasher va a llegar a ser el principal amigo de Adam Negro. En la sociedad de la justicia de América. ¿Ya? Últimamente ha vuelto a ser un villano también. Me parece. En la comilla moderno. Vuelve a ser el soberano de Kandak. Que es la ciudad egipcia antigua donde nació. O que se muestra en la mayoría de los orígenes del personaje. Pero ahora en una Kandak moderna. Donde el Adam Negro gobierna con puño de hierro. Y vuelve a ser un villano. Bueno. Eso como. Es un elemento principal. A destacar. Desde mi punto de vista de la biografía. También fue parte. Como dice acá. Además de la sociedad de la justicia de América. De la sociedad secreta de super villanos. En algunos periodos. Pasemos entonces al análisis del personaje. Nivel 54. Todo el equipo en 6. 5. 5. 5. 5. Y 5. Habilidades 6. 5. 4. 4. Y 4. Yo hice un análisis antes de Black Adam. Pero lo tenía en 2 estrellas legendarias. Ahora como lo tengo en 3. No voy a hacer comparativas de estadísticas. Lo he comentado en otras veces. Porque vamos a pasar directamente a las estadísticas que tiene. Ahora. Ya. Obviamente porque cambian en realidad las estadísticas. De 2 a 3 estrellas. Entonces no sé qué es lo que vendría. En mejoras estadísticas del RIGUR. Y qué es lo que vendría del aumento de estrellas. Ya. Así que hablemos directamente ahora. En realidad. No está mal en estadísticas. Tiene cosas mejores y peores. La fuerza no le influye en nada. No la vamos a tomar en cuenta. Lo que importa con la inteligencia. 1.246 más 185. Porque sus daños son especiales. Comparativamente con otros personajes de 3 estrellas. Para el caso de Black Adam está buena. No es excelente. Pero está buena. Tiene una velocidad que no está mal. Promedio hacia arriba. Podría ser mejor. Eso sí. Eso podría ser uno de los puntos débiles de Shazam en la arena. Porque por lo demás es un absoluto bestia. Sobre todo un daño. Pero la velocidad. Por ejemplo. Comparativamente con otras bestias. Del daño en el juego. Como Spectro. Empieza. Tiene problemas. Porque Spectro va a atacar siempre primero. ¿Ya? Además que la mejor versión de Adam Negro. Sigue siendo en la medida que avanza el combate. Y mueren rivales. Porque ahí obtiene más poderes. ¿Ya? Probabilidad crítica. Valor crítico. Promedios. Pero en general está bien. Está bien. Buena inteligencia. Una velocidad que no está tan mal. Y bueno. Opciones de crítico. Bueno. No tanto estadísticamente sí. Sino que por las habilidades. Resistiendo. Números promedios. Principalmente. Pero destacan igual los puntos de impacto. 12.470 más 500. Los cuales están buenos. Así que. No está mal. Yo en el video antes que hice de Black Adam. Mencioné que la resistencia era realmente pobre. No es tan pobre. Lo estaba mirando mejor. Y no es tanto. Comparativamente. Sus números no son tan malos. Así que. Creo que me equivoqué un poco ahí en el video anterior. Es un poco mejor. No es la gran cosa resistiendo. Comparativamente con Shazam. Por ejemplo. No es la gran cosa. Pero ya sabes. Es un personaje tanque. Que está enfocado en resistir. Mientras que Black Adam. Es un personaje de daño. Es bastante mejor que Shazam. Aunque Shazam mejora en el rigor. En el daño. Mejor por todos lados Black Adam. Esas son funciones distintas. Pero en resistencia no está tan mal blancada. ¿Ya? Además tiene cosas en las habilidades que le mejoraron. Bueno. Veamos habilidades. Vamos a ver rápidamente lo que cambió de las habilidades. Primera habilidad. Ataque de relámpago. Daño especial a los enemigos. Acá aquí es lo que cambió. Es básicamente lo mismo. Pero le agregaron esto. Y es muy bueno. Esto de los PS. Los objetivos son inferiores del 50%. Obtiene dos aumentos de probabilidad crítico. Y un aumento de inteligencia. Le agregaron esto. Muy bueno. Ya así. Los PS son inferiores del 50%. Dos aumentos de probabilidad crítico. Y un aumento de inteligencia. Vamos a ver que tiene otros aumentos de inteligencia que le agregaron extra. Antes no tenía ningún aumento de inteligencia por habilidades. Así que ahora mucho mejor con una inteligencia base buena por estadística. Más los aumentos de inteligencia que tiene acá. Y que tiene acá también. Dos aumentos permanentes. No, acá en la legendaria. Dos aumentos permanentes de inteligencia. Y estos otros. Dos aumentos. Y estos de hecho pueden llegar a ser tres subidos al máximo. Cinco aumentos de inteligencia que antes no tenía. Potenciación muy buena. Además acá, como digo, le agregaron dos aumentos de probabilidad crítico. Eso sí lo tenía algunos antes. Pero ahora, por lo menos, ya aquí le agregaron otros dos. Que también, si no me equivoco, pueden llegar a ser hasta tres. Sí. ¿Ya? Entonces mejoró la habilidad. Por eso los aumentos de inteligencia y probabilidad de crítico. Lo demás es prácticamente lo mismo. 60% de aumento de indicador de turno. Esto ahora lo pasaron sí acá en legendario. Antes estaba acá. Era más fácil conseguirlo. Pero igual está con esto que mejoró acá. Me parece que igual salió ganando. Habilidad dos. Shazam. Porque además no perdió la probabilidad de crítico. Solamente hay que aumentarle una estrella extra para conseguirlo. Acá, daño especial a todos los enemigos. Lo mismo de antes. Acá le agregaron esto. Más 20% de daño especial por enemigo muerto. Es decir, con tres enemigos muertos puede llegar a ser hasta 60% de daño especial. Lo tenía antes, pero se lo aumentaron ante el 15% o el 20% por enemigo muerto. No está mal. No está mal. Esta habilidad es buena. Yo en general cuando hay habilidades que son de equipo y te quedan uno o dos rivales enemigos privilegian las habilidades individuales que suelen ser mejores uno a uno que las de grupo. Pero en este caso no. En este caso, por este daño extra, sigue siendo muy bueno utilizar esta habilidad de equipo aunque quede un puro rival. ¿Ya? Porque está haciendo, por ejemplo, si queda un solo enemigo, está haciendo un 60% de daño extra. Muy bueno. Y eso combinado con los aumentos de crítico, las estadísticas de inteligencia de base, más las dos inteligencias que ganan acá. Y como dije acá, hacen un buenísimo daño. Así que muy buena también esta Shazam. Y además del porcentaje extra que le agregaron acá, como digo, le agregaron esto. 10% de probabilidad de burgar 4, beneficio del equipo contrario por enemigo muerto. Esto subido al máximo, llega a 15%. Aparece acá. Probabilidad más 5%. Bueno, también. Es decir que cuando hay un solo rival, va a tener un... Como van a ver, 3 enemigos muertos, subida al máximo 15, 30 o 45% de burgar 4 beneficios. En ese caso, eso sí, el problema va a ser que ya no van a ser para todos, sino que sería para uno. El ideal es que esto se active con el 15% solamente, claro, cuando haya un solo enemigo muerto. Ahí estaría afectando a 3. Pero igual está bueno, eso se lo agregaron y viene bien. El personaje ya ahora tiene algo de apoyo, antes no tenía nada. Ahí sí que antes era nulo. Ahora tiene esto y tiene de hecho otra habilidad más donde purga beneficios. Y eso, usa ataque de relámpago contra uno en efectivo aleatorio. Si los PS están por debajo, queda igual. Tormenta de Kandak. Daño especial grande y burga 3 beneficios del enemigo. Acá está el otro apoyo. Estos 3 beneficios pueden llegar a ser una purga de hasta 5 perjuicios. Se mantiene el daño especial grande. Y claro, acá es lo mismo. Acá perdió el tiempo de reutilización. Tenía acá, le reducían uno, subía esta habilidad legendaria creo, para que pudiera utilizar más Shazam. Igual, eso fue lo único que he hecho de menos. El que le sacaran eso. Ya venía bien que tuviera esta habilidad más a la mano, con menos tiempo de reutilización. Pero bueno, generalmente algo le bufean. Y en este caso fue esta. Lo demás sigue siendo todo muy bueno. Daño especial grande, sumado a todo el aumento de inteligencia, los críticos. Y además que esta habilidad entra con un 75% de daño adentro. Si los PS y los objetivos están debajo del 50%, muy bueno. Sigue siendo una muy buena habilidad. Vitalidad de Shu. Acá le agregaron Stork. Esto es el aumento de indicador de turno tal cual. Vitalidad potenciada cuando un enemigo muere. Eso no lo tenía. También le mejoraron la resistencia. Cada vez que el enemigo muere, un aumento de vitalidad potenciada y permanente. El resto igual. Lo de la inmunidad al daño sigue tal cual. Y Coraje de Mejer. También acá tuvo una mejora. Le agregaron el 81% de probabilidad de tener aumento permanente. De probabilidad crítica, inmunidad al aturdimiento. Eso es lo mismo de antes. Pero le agregaron esto que está acá abajo. Los dos aumentos de inteligencia que ya lo había mencionado. Que pueden llegar hasta cinco. Combinando la habilidad uno activa y la cinco pasiva. Y una percepción que no viene nada mal. Cuando un enemigo muere. La percepción es una de las mejores habilidades para ser resistente a los personajes. Así que varias cosas le agregaron. Destacó sobre todo los aumentos de inteligencia. En lo que le agregaron. Los daños críticos ya los tenía principalmente. Tanto acá como acá. ¿Ya? Pero ahora le agregaron en ambas aumentos de inteligencia. Lo cual lo hace mucho mejor. O bastante mejor al menos. Más también le destacó las mejoras en resistencia. Que son sobre todo estabilidad 4. Bueno y tiene también dos cosas de apoyo ahora. Que son dos habilidades que le dan algo de apoyo. Purgas de beneficio. La habilidad 2 y 3. Así que está potenciado. Vamos a pasar a un rework. O sea un rework perdón. Vamos a pasar a un combate. Como siempre vamos a jugar en la arena. Ahí tenemos tres arenas abiertas el día de hoy. Donde podemos participar. 15.488 de poder. Un ciclón. Vamos a ir acá. Deberíamos llevar Místicos. Vamos a jugar algunos de los que están con bonos. ¿Liderato tiene? ¿Star Zafir o no tiene? No, no tiene Liderato Star Zafir. Ahí está Black Adam. Pero necesito a alguien con un personaje con Liderato. Este está con Liderato. Siniestro Wailante. Star Zafir y Black Adam. Sería ahí en el equipo. Spectro. Podría llevarlo para hacer una comparativa con Black Adam. Los dos son muy buenos. Son el y total en un daño. Tengo a Batman. Pero lo bueno es que Batman no tiene daño de equipo. Al menos este no. El otro sí. Pero tampoco es que el otro sea tan bueno en daño. Por lo menos por ahora. Hasta que al menos se le agregue a esa versión de Batman Detective. Una especie de mini rework o un rework. Que la mejor en la estadística no es de tener demasiado en daño aquí el Batman. Pero en todo caso aquí está cruzado con Kappa. Que sí me puede botar a uno de un puro golpe. Es así. Pero no es tanto. Sería peor que fuera un combate. Como lleva un equipo solo de Místico. Un combate con una buena habilidad de equipo. Bueno. Vamos. Esperando a que cargue. Me parece que el personaje sin daño mejoró. Ya era muy bueno de hecho. Pero ahora es todavía muy bueno. Potenciado. Por lo mencionado. Sobre todo en los aumentos de inteligencia. Son lo que más me llama la atención. Del personaje. Ahora después de las modificaciones que se le hicieron. Porque los críticos. Que ya antes los tenía. Los sigue teniendo. Bueno. Vamos a empezar. No voy a utilizar mucho el espectro aquí. Porque no quiero que me acabe con todo. Quiero ver a Black Cam. Voy a utilizar más habilidad de aturdimiento. Yo recomiendo empezar un utilizando en el caso de Black Cam. Y lo he estado haciendo esta. ¿Por qué? Por lo que le agregaron acá. Ah, pero esto tiene 2 cuando están por debajo del 50%. Eso sí. Claro, no. Lo primero sería utilizar esta. Pero en general. Una vez que ya haya al menos uno. Siempre utilizar esta primero. Para que vaya acumulando. Aumentos de crítico. Y inteligencia. Que son las dos bases que hacen. Que el personaje haga mucho daño. Y utilizar estas dos. Que son muy buenas. Cuando ya esté más o menos cargado. Cuando vean. Por ejemplo. Que hay un rival que es fuerte. O queramos botarlo rápido. Podemos ocupar esta. Que es daño grande. Más esta con un 75% de daño. Eso sí. Le agregamos los críticos. Que puede acumular. Y los aumentos de inteligencia. Pueden hacer unos daños impresionantes. En el caso de Black Adam. Sobre todo ahora. Más que antes. Vamos a utilizar este. Y vamos a ver que. Sin nada. Sin aumento de crítico. Sin aumento de inteligencia. Y solo con la base. Es ahí nomás. Mediocre. 3.000. Bueno. Ahí igual metió un crítico. Además que era afinidad contraria. No estuvo mal. Pero el resto. Mediocre. 2.000 y tanto. Nada que. A los dos personajes místicos. Por ejemplo. 2.000 y tanto. Nada que destaque demasiado. Me silenciaron. Voy a tirar esta. Para producirle el daño a los rivales. Luego de curación. Aquí no voy a utilizar una de. A ver cuando le saca hielo. ¿Cuánto le quitó? No me fijé. Como 3.000 y tanto. No le quitó tanto. Me están atacando. Es así de Blacada. Justo ahora. Bueno. Estoy silenciado. Aquí ya. ¿Qué es lo que tenemos? Guau. Pero me tienen. Me metieron. ¿Quién me metió? Bajas de inteligencia. Mala cosa. Mala cosa. Me metieron. Yo no hacía. Va a ser poco daño. 1. 2. 3. 4. 4. Con 4 aumentos de inteligencia. Decae un buen poco el golpe. Eso sí que va a entrar con el. No. No va a entrar con ningún. Va a tener 2 aumentos de prioridad de crítico y una de inteligencia. Pero el golpe no se va a ver muy bien. Aunque se lo han fiesto acá. 3.077. Y claro. Podría haber hecho mucho más daño. Lo que sí. Para el siguiente turno perdió la merma. ¿O no? No me deja aquí ver nada. Muy bien crítico. Muy bien inteligencia. Muy bien crítico. Muy bien. Ahí sí perdió lo de la inteligencia. Así que. La reducción de la inteligencia. 8.041 metió el espectro. Eso sí que todavía no tenía cargada toda la inteligencia. Ahora las tiene todas. Ya. Ahora tengo. ¿Cuántos aumentos de crítico? No me deja ver. Un aumento de inteligencia solamente. No hace tanta diferencia. Pero tiene aumento de daño crítico 2. Con esto ya podría ser. Si entra un crítico. Un daño interesante. Y además obtener otro aumento. 5.006. No entró con crítico. Sin decirla. Sin el crítico ya metió 5.006. Si hubiera metido el crítico. Porque claro. Tiene aumento de daño crítico. Y no de probabilidad en este caso. Parece que una habilidad es de daño. Y la otra es de probabilidad de crítico. Que son dos cosas distintas. Hubiera entrado un crítico. Hubiera metido 8.009.000 puntos. Muy posiblemente. Ahora tiene. Sigue teniendo un puro aumento de inteligencia. Mejora de resistencia. Y dos aumentos de daño crítico. Vamos a utilizar esta. Porque es daño especial grande. Ah, pero no están por debajo del 50%. Igual vamos a utilizar esta. A ver si se mete un crítico. 11.000. Y me metió con crítico. Efectivamente. Pero si hubiese estado además. Con los peces por debajo del 50% creo. Hubiese metido 75% de daño. Otra vez de 11.000. Más 11.075. Deberían haber sido 18.000. 19.000 puntos. Un golpe muy bueno. Muy, muy, muy bueno. De los mejores del juego. ¿Ya? Y por ejemplo. La habilidad 2. También queda muy en ese. Muy parecida. Con la diferencia que la habilidad 2. Es un daño de equipo. ¿Ya? Porque tiene como digo. Un 15. Un 20% de daño extra. Por enemigo muerto. Por ejemplo. Ya para los finales. En este caso. Si fuera Batman. Le metería un 60% de daño extra. Con lo cual podría ser. He visto que mete unos daños muy buenos. También 30 veces hasta 25.000 puntos. 30.000 puntos. ¿Ya? Muy buena también esa segunda habilidad. Incluso a veces. Sin que hayan 2 o 3 muertes. Con el 20 o el 40% de daño extra. Si se combina. Con aumento de daño crítico acumulado acá. Y de probabilidad de crítico. Y si se combina. Con algún aumento de inteligencia. Si entra con crítico. A veces con 3 o 4 rivales. Incluso mete igual. 15.000. 10.000. Como 10.000 puntos. Por enemigo. Lo cual es muy bueno. Es casi lo mismo que quita el espectro. Con un poquito menos. Pero el espectro con toda su inteligencia es cargada. Así que. Muy bueno este black adam. Como digo. Recomiendo utilizar primero la habilidad 1. Para tratar de hacer que cargue. Los daños críticos. Y las probabilidades de crítico. Con eso va a mejorar mucho. 4061 con crítico. Pero una afinidad contraria. Así que. Excelente el black adam. Desde mi punto de vista. En PBE. Para mí. Muy bueno. En PBE. Es decir. En desafío largo. Etcétera. Subido al máximo. Eso sí. Ya con todo al máximo. Con todo lo que menciono. Es muy bueno. Comparativamente. Yo diría que si tenemos todos los personajes. Subidos al máximo. Con un caso hipotético. Algo muy difícil que se dé. En efecto. Con el que habría que tener muchos materiales. Sin meterle dinero al juego. No creo. Pero por decir algo. Me parece que. Si tuviéramos todos los personajes. Subidos al máximo. El espectro. Sería uno de los mejores. En PBE. Por los daños que hace principalmente. Además resistiendo ahora. Es mejor que antes. Le agregaron un par de cosas. Que ya mencioné. Bueno. Ya. En. PVP. Buenísimo. También. Es muy bueno en PVP. Mejora aún más. En la medida que van muriendo rivales. Es un asesino de ese tipo. Ya lo mencioné en el video. Quisante. Vimos que. Le habla. Además de todos los temas que tiene. Relacionados con. Los daños extra. Que mete. En la habilidad. 2 y 3. El daño grande. Que es la habilidad 3. Las buenas estadísticas de inteligencia. Le metieron. Los daños críticos. Y probabilidades de crítico. Que le dan la habilidad. Le metieron también. Aumentos de inteligencia. En la habilidad 1 y 5. Es muy bueno. Un pequeño detalle. Si. La velocidad. Hay otros personajes. Tan buenos en daño. Pero con mejor velocidad. Lo cual le baja levemente. Pero nada. Que no se puede arreglar. Teniendo algunos personajes. Que mejoran el indicador de turno. Sobre todo. Los que lo mejoran. Desde el inicio del combate. Desde antes que empiece. En la manera de solventar. Ese tema. Porque por ejemplo. El de respecto del espectro. Siempre va a atacar después. Porque a misma. Por lo menos a mismo nivel de experiencia y equipo. Porque tiene una velocidad más baja. Pero vaya de eso. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Por muchas cosas. Por todo lo que mencioné. Y resistiendo. También está bien. Y tiene cosas de apoyo. También ahora. Purgas de beneficio. Habilidad 2 y 3. Así que en arena. Buenísimo. Elite total. En arena. Elite total. Con el detalle de la velocidad. En pbe. También Elite total. Subido al máximo. Es así. Gran personaje de placada. Me gusta mucho. A tenerlo muy en cuenta. Lo recomiendo mucho. A subirlo. A subirlo. Es una de las mejores opciones de daño. Y potencia ahora también. Un poco en su resistencia. Donde no es tan tan bueno. Pero que personaje. Que sea muy bueno en daño. Es tan bueno en resistencia. Me parece que no hay ninguno. Salvo por ahí. Stripe. Pero Stripe. Tiene el gran problema. De la. De la velocidad. Por lo tanto en arena. Es muy difícil. Salvo en algunas situaciones específicas. Va a ser complicado usarlo. Ya. La mayoría. El espectro tampoco. Es tan bueno en resistencia. Lo que sí. El espectro. Tiene acumula. Igual que de placada. Una habilidad que da percepciones. Pero me parece que es más fácil conseguirla. No me acuerdo muy bien. Andan por ahí en realidad. Pero en general. Los personajes de. Mucho daño. No hacen. No son tan buenos en resistencia. Así que. Por ahí está la cosa. A todo esto Black Adam. Buenísimo para el jefe de aseo. De los mejores. Ahí los mejores son los que hacen daño bruto. Por impacto. Muy bueno. Me parece que es. Muy bueno. Con los daños críticos que puede acumular. Con las probabilidades de crítico. Con los golpes de daño grande. Con los aumentos de inteligencia. Con todo lo que mencionamos. También para el jefe de aseo. Black Adam debería ser uno de los. Top 5. Por lo menos. Por lo menos. Sí. Por ahí. Por ahí. Bueno. Hay muchos. Igual está Etrigan. Está Stripe. Está ahí. El Stripe sí que funciona. Está Superwoman. Que también en la arena no funciona mucho. Pero ahí debería funcionar. Está el espectro. Hay varios. Pero. Muy bueno también. En jefe de aseo. Totalmente elite. Debería estar incorporado. En el jefe de aseo. Desde el fin de octubre. Porque los que entran con rigor. Siempre están. Pero entran con un bono de 2 nomás. Pero aún así. Puede ser mejor que alguno de los que tengan bono de 3. Incluso que los de 5. Porque es un personaje que estamos hechos para el jefe de aseo. Yo me da la impresión. Si llega a meterse con 5. En alguna situación. Uff. Tremendo. Bueno. Voy a dejar el video hasta acá. Espero les sea útil a más de alguno. Y hasta la próxima. Bueno. Bien. Bueno.